Edison Eduardo Delgado Mendoza, esta es una comunidad de fugones, una comunidad muy extensa de tres cantones, que estamos en medio de tres cantones, donde venimos pidiendo una lucha muy grande de muchos años, con el señor perfecto que lo termine esta vía, una obra de 10 kilómetros, 700 metros, que él se ha comprometido con esta comunidad para que llegue nuestra ranchera aquí, limitada y flota manavista del cantón El Carmen, que son los que lo dan el servicio, ya que estamos en tierras lechones, pero quien nos da el servicio acá es la ranchera del Carmen, flota manavista y carmen limitada. Nosotros necesitamos, tenemos pidiendo más de 14 años pidiendo un empiedrado y todavía no se puede cumplir, estamos en lucha de pies y todavía nada, tenemos que estar pidiendo fuerza, uniéndolos entre muchas comunidades para poder conseguir nuestras obras, pero ni así podemos conseguirla porque hasta la victoria, hasta la vez no lo dan nada. Miren este espacio que tenemos aquí, un espacio prácticamente sin comunicado, porque tenemos que traer nuestros alimentos de la ciudad acá y descargar los animales aquí, y de aquí vuelta volver a cargar para llegar a nuestro destino, donde vamos a llevar nuestro alimento y así mismo para sacar nuestros productos a la ciudad del Carmen, de queso, lo que es el cacao, todo lo que producimos acá los campesinos, tenemos que descargar aquí y volver a cargar el otro lado para poder llegar hasta donde llega la ranchera. Esta conduce a la comunidad de la 25, los robles, fogones, la fortuna, pata de gallinas, cañales. ¡Suscríbete al canal!